Bueno chicos, ya vamos a comenzar, vamos a jugar en... No, 2 vs. escuadra, 2 vs. escuadra 2 vs. escuadra, 2 vs. escuadra 2 vs. escuadra Solo, no, 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 solo... Solo 2 vs. escuadra 3 vs. escuadra 3 vs. escuadra 3 vs. escuadra 3 vs. escuadra 4 vs. escuadra 4 vs. escuadra Bueno, espero que me vaya bien Este, 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 el que esta, estoy jugando y estoy muy mal Voy a practicar con los hechos y voy a practicar con los hechos Espero que alguien le quede Que bonito y la escuadra Chicos, me voy a quedar callado Voy a estar concentrado, ya me voy a quedar callado Y ya no van a escuchar más mi voz Para terminar la partida Vamos a ver que nos dijo... Vamos... 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 Va a caer allá en la casita del hueco hay uno conmigo, no hay pa'l hueco, pa'l hueco de una bueno voy a lutear grosa, 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 grosa ya si me mato me hice la partida me curo, me curo rapidito bueno voy, me voy voy a mirar, voy a asomarme no hay nadie nada más que por allá yo estoy andando, ¿dónde? no, no, por allá no, a la derecha grosa, 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 grosa y solo me hice en esa casa me doy, 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 te maté voy a mejorar mi chaleco rapidísimo hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba hay uno arriba, ahora mismo voy a tratar de matarlo me mató, no tenía vida loco iba a curarle a su amigo un diamante 3 ¿qué? hay un diamante 4 derribió un diamante 4 no, lo hubiera terminado de matar bueno chicos, desde aquí llega el video espero que les hayan gustado en las segundas partidas a lo último vean que me mataron, pero jugué bien y voy a seguir platicando para llevarme a unos límites a este video